Felicidad, es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad, tu mirada inocente entre la gente, la felicidad, es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad, felicidad. Felicidad, es la playa, la noche, ola de espuma que viene y que va, es su piel bronceada, bajo la almohada, la felicidad, apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad, felicidad. Felicidad, es un trago de vino, por el camino, la felicidad, es vivir el cariño como los niños, la felicidad, es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción, que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad, a felicidad. Felicidad, la palabra oportuna, noche de luna, en la radio, en un bar, es un salto en un charco, risa de vírgula, felicidad. Felicidad, es aquella llamada y despegada, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción, que es como el viento, el mar y el sur. Felicidad, es aquella llamada y despegada, la felicidad. Felicidad, es aquella llamada y despegada, la felicidad. ¡Gracias!